Estamos comenzando semana y tenemos buenas noticias. Así es, por eso escuchan este jingle y eso es lo bonito que dice Tai, se volvió una tradición aquí en el programa tener lunes de buenas noticias, algo de cómo inspirarnos, cómo crecer de alguna manera. Y allá en recuadro está Katherine Ortega, nuestra compañera siempre empecinada. Katherine, te tenemos en pantalla y sabemos que estás en Alajuela para traernos una noticia muy linda, esta vez con abuelos y abuelitas. Sí, que los están chineando hoy. Adelante, acá, buenos días. Así es, compañeros, te puse a saludarte, Omar, también a vos, Tai, allá en la casa de Buendía y por supuesto también a usted, que nos acompaña todas las mañanas, todos los lunes de buenas noticias. Me complace montones traerles estas maravillosas noticias. Así como le adelantaban mis compañeros, yo me encuentro en Alajuela, en un hogar de adultos mayores que el día de hoy recibieron una visita sumamente especial. Como ustedes pueden observar en este momento, que hay una señora toda coqueta a la que me la están maquillando, porque 10 personas, 10 estudiantes del Instituto IEXA vinieron acá a ofrecerles este acompañamiento, que no es un asunto solamente como de maquillarlos y de ponerlos bonitos, ¿verdad?, como a ellos les gusta estar, sino también un tema de amor propio, de autoestima, de reforzarles justamente todo ese amor propio con el que ellos viven acá en este hogar. Para hablar un poquito acerca de este proyecto, acá se encuentra conmigo doña Yolanda Benavides, ella es gerontóloga y coordinadora de acá, del hogar, donde están chineando a estos abuelitos. Muy buenos días, cuénteme un poquito acerca de esta iniciativa que tienen hoy. Muy buenos días a todos allá en Canal 7, en Buendía, y a todos los que nos están acompañando. Aitea es la Asociación de Atención Integral de la Tercera Edad de Alajuela, nació desde 1982, en este momento manejamos Centro Diurno, Albergue y Red de Cuido, ahorita nos encontramos en el albergue en Aitea, en Montesillos de Alajuela, y esta actividad, agradecerse a la IEXA y también a Super Salón, igualmente a Buendía por el espacio y la oportunidad de que los adultos mayores tengan un momento de esparcimiento, de relajamiento, de chineíto, que en este tiempo de pandemia ha sido tan difícil, la imposibilidad de salir, de que muchas veces sus pocos familiares puedan venir a visitarlos y demás por toda esta situación de la pandemia. Entonces, es una oportunidad que agradecemos, de verdad, para ellos es muy importante y para nosotros el tener acceso a un servicio que muchas veces se vuelve un poco difícil por la limitación también económica que todas estas instituciones pasamos en medio de la pandemia, ¿verdad? Cuénteme acerca del apoyo emocional que ellos reciben gracias a actividades como esta y también a la visita de profesionales como psicólogos y demás personas que vienen acá a estar con ellos. Ok. La institución cuenta dichosamente con personal de planta, de psicología, terapia ocupacional, terapia física en el área de gerontología, entonces podemos acompañarlos en este proceso que ha sido estos dos años de aislamiento, ¿verdad?, de protegernos del COVID, pero también ha generado pues una situación de distanciamiento muchas veces con sus familiares o conocidos o amigos, aquellos que los tienen, pero que dichosamente a través de ese acompañamiento pues les apoyamos, pero siempre, como le indicaba, ese tipo de actividades vienen a complementar ese trabajo que día a día y semana a semana vamos realizando con ellos en Aitea, ¿verdad? Actualmente, ¿cuántos adultos mayores viven acá y cómo es el día a día de ellos? Aitea tiene en este momento, estamos a casa llena, tenemos 26 residentes, somos un hogar, un albergue bastante pequeñito, digamos relativamente pequeño, pero estamos a casa llena. Son 26 adultos mayores, en la mayoría de ellos son muy funcional, autónomos e independientes, tenemos algunos con algún deterioro cognitivo, físico y demás, pero básicamente son adultos mayores bastante autónomos, ¿verdad?, esa es nuestra población, también manejamos, como le indico, un centro de uno en el centro de Alajuela y la red de cuido también, para nosotros ese es nuestro quehacer de todos los días y los acompañamos con esa serie de profesionales, actividad física y demás. Muchísimas gracias, doña Yolanda. Bueno, compañeros, esta es la buena noticia que se está generando acá desde Alajuela, desde este hogar, este albergue de adultos mayores, es un hogar de larga estancia y 26 adultos mayores están siendo hoy chineados, como ustedes lo están observando. Dentro de unos minutos vuelvo con más para contarnos ellos de su boca, cómo se sienten, de qué manera están recibiendo este chineo tan bonito y este detalle tan especial que trajeron para ellos, compañeros. Me parece lindísimo, gracias, Katherine, y más adelante volvemos con ese detalle. Les decíamos al inicio del programa que nuestro lunes siempre arranca, como ya es una tradición, con buenas noticias. Así que un grupo de profesionales en distintas áreas, cabello, uñas, expertos en psicología, incluso se dieron la tarea de visitar hoy a los adultos mayores de la Asociación de Atención Integral de la Tercera Edad para chinearlos. Qué bonita noticia y chinearlos con diferentes servicios. Katherine Ortega está allá justamente donde está ocurriendo esto tan bonito y nos trae ya el detalle de la información con historias. Adelante, Katherine. Hola, hola, ¿qué tal, Omar? Muy gusto saludarte nuevamente. Y efectivamente acá yo me encuentro en Alajuela porque como ustedes pueden observar acá el ambiente está lindísimo. Los adultos mayores, los abuelitos que son homenajeados del día de hoy se sienten muy contentos, muy complacidos por este detalle tan bonito que tuvieron algunos estudiantes de barbería, de manicure, de pedicure. Y básicamente no es lo más importante que yo se los cuente, sino escucharlo de la voz de las personas que están siendo beneficiadas. Y doña Cecilia es un adulto mayor simpatiquísima que me encontré el día de hoy. Ya somos súper amigas, ¿verdad, doña Cecilia? No, 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 muy amigas, muy amigas. Yo estoy muy contenta dándole gracias a Dios que estoy aquí en Aitea porque después del hospital, después del hospital me trajeron aquí. Aquí viene muy deprimida, muy flaquita y me han dado tanta comida buena y tantos alimentos que ya me tienen gordita. No, y me la tienen guapísima. Usted me decía que aquí hasta novios le salen. Hasta novios le salen a uno y todo. Y no es demasiado bien, nos tratan. Y demasiado buena comida. Cuando se quiera venir a comer aquí, los invitamos. Pero tienen que traer la comida. Doña Cecilia, hábleme un poquito acerca de la historia de cómo llegó usted acá porque, bueno, también es importante comentarles, compañeros, que en esta asociación hay 26 adultos mayores. La mayoría de ellos, por alguna razón, no pueden estar con sus familias. Son personas declaradas en abandono. Son adultos mayores que no cuentan con el apoyo de nadie cercano. Así que es importante que usted me cuente, doña Cecilia, cómo me la tratan acá, cómo es la compañía. Demasiada buena. Yo vine aquí porque me caí y me quebré el hombro. Entonces, cuando estaba en el hospital, la señora me dijo que no me podía ir más para la casa de ella porque no me podía cuidar y que tenía que buscar dónde irme, estando yo demasiado enferma. Pero el doctor me dijo que no me preocupara porque aquí había un lugar que era muy bueno y que las señoras, la cooperativa de ellas era demasiado buena. Y que me iba a mandar ahí. Y que me iba a cuidar mucho, mucho, que el doctor me dijo que me lo prometía. Y así fue. Llegó doña Yolanda, llegaron las psicólogas, llegaron todas a venir al hospital. Y yo me sentía toda creída porque imagínate todo el mundo ahí. No me podían traer ya porque estaba muy enferma. Pero me trajeron después, me dieron una gran bienvenida, me pusieron en aislamiento, demasiada atención médica, detención de comida. Yo estaba asustada porque yo no sabía si tenía que pagar o no. Claro. No tenía. Sin embargo, aquí la apoyaron bastante. Doña Cecilia, esta es solamente una de las historias que hay acá en el centro. Yo quisiera que Rubén, que además da también acompañamiento, no solamente estético, sino más bien en el caso de ustedes, lo que están buscando es que estos adultos mayores tengan una vejez activa. Rubén, buenos días. Hablame acerca de este proyecto. Buenos días. Sí, correcto. Bueno, mi nombre es Rubén Aviles Piedra. Yo vengo de parte de la empresa de Tello, que va a integrar la enfermería. Nosotros, desde que iniciamos con la empresa, siempre hemos tenido la importancia de lo que es la responsabilidad social, ¿verdad? Entonces, en conjunto con el Instituto IEXA, realizamos todo este tipo de actividades, ¿verdad? Donde en conjunto con ellos realizamos lo que son la parte educativa, donde vemos lo que es la importancia de la persona adulta mayor, el empoderamiento en esta etapa tan importante de sus vidas, y además del chineíto que ellos reciben, ¿verdad? En todas estas actividades. Además de que es muy importante la educación en ellos, y día con día ellos van creciendo más, y se van sintiendo más autónomos, lo cual es una de nuestras ideas, ¿verdad? Y que se sientan bien, y se sientan a gusto en esos centros donde ellos están. Por lo tanto, es muy importante la visita que ellos realizan. Muchísimas gracias, Rubén. Como les estaba contando, es importante el acompañamiento de los adultos mayores, no solamente en esta parte estética, que esto es solamente un chineo, un aliciente para ellos, para que sientan ese empoderamiento, para que sientan que su vejez es activa, para que realmente sientan el compromiso con ellos mismos, pero también está esa parte integral, emocional. Aquí tenemos a una amiga que también me la están dejando guapísima. Muy buenos días, ¿cómo me le va? Buenos días, bien y sé. Cuénteme, ¿cómo ha sido la experiencia del día de hoy? Ah, muy bonita, porque hacía tiempos que ya no me maquillaba ni nada. Y ahora que está maquilladita otra vez, ¿cómo se siente? ¿Le trae recuerdos de otra época? Sí, me siento bien, y como me dicen que me va bien, pues entonces más todavía. Guapísima, Luce. ¿Hace cuánto está usted acá en el hogar? Como medio año. ¿Medio año? ¿Adaptándose aquí a todo? Adaptándome a todo. ¿Ya tiene amigas? ¿Cómo se siente acá? Aquí todos, somos amigos, todos nos hablamos y ahí vamos. Ajá, eso es lo más importante. ¿Y el día a día, cómo es? Ustedes se levantan, hacen un poquito de ejercicio. Bueno, levantamos el baño, el desayuno, y después viene la terapia física, después viene la terapia ocupacional, luego vienen de terapia... ahí, de todo un poquito. Y en el caso, por ejemplo, de socializar, usted aquí conversa, tiene amigas. Sí, uno conversa y hay veces vacila, hay veces... aquí se juega bingol, se pinta y todo. Qué bonito. Muchísimas gracias por sus palabras, compañeros. Yo vuelvo con ustedes desde acá, desde la escuela, también recordándoles que acá en la asociación hay un número de simple móvil para seguir apoyando a todos estos adultos mayores. Es el 6096-5516. 6096-5516 para que ustedes hagan soporte solidario porque todos los adultos mayores que están acá, como les comentaba, fueron personas que tal vez estaban en hospitales, que no tienen familia y ese apoyo será muy importante para ellos. Vuelvo hasta la casa de buen día. Gracias, Katherine, por el reporte. Dígamele a esa señora que tiene atrás que le enviamos un abrazo acá y a todos los señores y señoras allá que se ve guapísima, por cierto, dígale. Claro que sí. Ahí está mi compañero Marques Cante todo enamorado de usted. Ay, gracias. Qué hermosa se ve. Ay, gracias. Eres alajuelense también, así que la puede pasar a visitar, ¿verdad? Ah, claro que sí, cuando guste. Oiga. Ahí le paso. Machito, ahí tenés la tarea. Sí, sin duda. Te queda el camino. Ahí le pasas, ¿verdad? Gracias, K. Muchas gracias. Besos, hasta luego. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.